Hace más de 7 años que no cambio mi mouse gamer Siempre sabía que iba a llegar este día Siempre supe que tenía que cambiar mi mouse en algún momento Y ese día llegó Si quieres saber que mouse me compré Y cuál es el mouse que me duró más de 7 años Acompañándome en esta trayectoria Quédate todo este video ¡Hey! ¿Qué tal es mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla Bienvenidos a otro videíto más de Chonzo el Gamer Así es mi gente El día de hoy vamos a estar hablando de un tema interesante Que es que no cambié mi mouse gamer Desde hace más de 7 años La verdad es que es muy impresionante Cuánto dura la tecnología O cuánto duran tus componentes Si lo sabes cuidar de una manera efectiva Y sin más preámbulo banda Te voy a enseñar cuál es el mouse que compré O más bien que me mandaron Y cuál es el mouse que me duró toda esta trayectoria Así que ¡Chamela intro perro! El mouse que yo tuve fue este El que tengo aquí a mi mano Que es un SG Es de la marca Borago La verdad este venía en un kit Donde venía un teclado Unos audífonos Y un teclado Que justamente es el que tengo acá Y la verdad Yo lo compré porque estaba en oferta Yo me acuerdo que estaba en esos tiempos En unos 700, 800 pesos Que para mí Estando en la secundaria La verdad es que decía Puta Millonada Nunca lo voy a poder pagar Pero gracias a mi esfuerzo Y a que me puse las pilas Para poder comprar ese kit Lo pude adquirir hace ya bastante tiempo Y la verdad es que es un kit Que yo recomiendo 100% Si tú eres un gamer Que está iniciando Y no tiene mucho presupuesto Para comprarse a lo mejor un teclado mecánico O comprarse un mouse Un DT Con un G502 O un mouse Que pues a lo mejor te ayude Para sentirte más pro Que ojo No estoy diciendo que los mouse Con más ventajas O con más DPL No sirvan Porque en realidad El DPL y el movimiento Es muy importante En los videojuegos Y en tu vida diaria Como gaming Pero cuando yo iba empezando La verdad es que No, no tiene mucho dinero Entonces va comprando lo que puede Y lo va mejorando poco a poco Creo que ese es el camino Que todos los gamers Debemos de seguir Pero bueno mi gente Esa es una opinión mía Como les iba diciendo banda Este teclado y este mouse La verdad es que funcionaron A toda madre Por lo menos unos 3 años 4 años Lastimosamente Los teclados son más fáciles De que se descompongan Así que pues por eso Es que cambiamos de teclado Y este mouse Me acompañó por mucho Mucho tiempo La verdad es que es un mouse Que compete Y tiene muchas características Que pueden servirte Como principiante en gaming Y que te pueden acompañar Pues obviamente Un rato Si no tienes tanto dinero Pero bueno mi gente Vamos a decirle gracias Muchas gracias A este mouse Yo la verdad es que Soy agradecido con las cosas Que me han ayudado Y me han servido Por mucho tiempo Entonces lo vamos a conservar Como un bonito recuerdo Para saber de donde venimos Y a donde se vamos Y hasta donde nos ha llevado Esto del YouTube Y tu te vas a preguntar Cual es el mouse Que vas a cambiar A lo mejor te vas a cambiar Por un Razer O por un Logitech Pues no mi gente Gracias a lo que es La campaña Y la marca Red Dragon Nos acaban de mandar Este bonito Que es un Griffith Gaming Hub O por lo menos En sus especificaciones Así dice que se llama La verdad es que dice Que tiene 7200 de DPI Gaming Digo no lo he abierto Ni siquiera he visto Como se ve Vamos a hacer Lo que es La apertura Y el unboxing De este bonito mouse Y vamos a ver Si tiene las 3Bs De bueno Bonito y barato Porque lo googleé Y no esta nada caro Banda Así que si tu quieres Adquirir uno Es tu momento Para que tu veas Cual te conviene O si quieres Si te pone uno Un poquito mas caro O si no te funciona Este Así que Vamos a ver El unboxing Vamos a ver Que es lo que trae La caja Vamos a ver Su calidad De como esta hecho Cuantos botones trae Cuantos de DPI Y todas estas cosas Que vemos En el mundo del gaming Y como pueden ver Banda La verdad es que Su caja es bastante Bastante bonita Creo que es bastante Clean Bastante estética El mouse Como pueden ver Tiene acabados blancos Esta chapado en oro En su entrada Y la verdad es que Creo que es uno De los mouse Bastante económicos Calidad precio Que he encontrado Ahorita en el mercado Esta cantidad De precio que tiene Es de 300 O 400 pesos De la marca Griffin Dragon Como pueden ver Tiene agarraderas Que hacen que no se Deslice el mouse Como pueden ver También tiene una Caja bastante sencilla Donde nada mas viene Solamente su cable Su cargador Y pues obviamente Todas las conexiones Que tiene Tiene bastantes botones Que puedes customizar Los de arriba Son para conectar Lo que es El DPI Y el RGB Y los de al lado Pues simplemente Como todo Mouse gamer Que pues obviamente Son para adelante Atrás de las Customizados Más que nada Con la configuración Sencilla Que es para Los videojuegos A lo mejor Como en LOL Yo lo voy a probar Bastante en LOL Que me gusta Como puedo utilizar La F y la G Y pues como pueden ver Es bastante grande Para el tamaño O mas bien Para el precio Que tiene Yo que tengo manos Grandes La verdad es que Me ha salido Bastante Bastante bien Me ha gustado Como se ve Como se siente Pero pues obviamente Una cosa es como se ve Y pues obviamente Que no se siente De calidad Bastante chinosa Aunque pues por su precio Puedes pensar que Pues está hecho De una De un material diferente O un material feo Pero no eh En realidad Ha quedado bastante Bastante bien Creo que me gusta Como se ve su estilo Me gusta como se siente Y pues obviamente Algo que te regalen Y que sepas Que vas a utilizar Bastante 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 Creo que es De agradecer Y bueno mi gente Que les ha parecido Bastante este video La verdad es que A mi me ha gustado Muchísimo Creo que la verdad De su mouse Bastante excelente La verdad Estamos grabando En otro día Porque Demonios Porque no se pudo Completar ese día Pero estuvimos probándolo Bastante Bastante tiempo Y llevamos Prácticamente Una semana Y como pueden ver Aquí está Se ve bastante bonito Me gusta como se ve Y pues La verdad es que No lo habian visto encendido Pero personalmente Por la cámara No se va a poder notar bien El estilo que te lleva Pero hey Bastante Bastante completo Este mouse Creo que Cumple con todas Las especificaciones Que yo estaba pensando O por lo menos Por lo que cuesta Porque cuesta Muy 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 barato Por lo menos Para el mouse Donde yo lo encontré Creo que está Bastante Bastante bien En otras cosas Pandilla Quería agradecerles Bastante 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 Porque Gracias a ustedes Hemos conseguido El partner De hecho Este es el primer video Que conseguimos O más bien Que es después Del partner Que no estaba grabado Y pues solamente Quiero agradecerles Bastante 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 Si ya te quieres Saltar de aquí Adelante El video Pues ya sabes Esto va a ser De agradecimiento Pero los que se quedaron Muchas gracias Por todo su apoyo Esto ha sido Por y para ustedes Y creo que vamos Haciendo un buen camino Recuerda que Si no me quieres Apoyar Un poquito más Te puedes suscribir Al canal Recuerda que Lo que tiene la membresía Es de que Pues obviamente Tú puedes decidir Y vas a tener Un chat exclusivo Obviamente Cuando estemos streameando O obviamente Tendrás tu insignia Tendrás iconos Y tendrás Prácticamente todo Lo que tiene Twitch O lo que maneja Todas las Páginas de stream Y pues obviamente Mientras más Vaya subiendo De nivel Más cosas Vas a poder obtener Creo que La más alta Es de 299 249 No me quise manchar Mucho Porque dije Pues la verdad Es que yo siento Que con el apoyo Que me dan De estar viendo Mis videos Es más que suficiente Pero pues obviamente Me lo estaba pidiendo Youtube Entonces pandilla No me queda más De mi parte Por decir Creo que Explique muy bien En este video En esos 5 minutos Lo que conlleva El mouse Y pues la verdad Me gustó Entonces Obviamente Les voy a dejar Ya el link Abajo De tanto las suscripciones Como de El mouse Y pues obviamente Que si te gustó Y quieres probarlo Y quieres cambiar A lo mejor De mouse Y no tienes Tanto capital Pues te avientes Por este mouse Que la verdad Vale totalmente La pena Bueno pandilla Pues nada Mi nombre es Chonzo Yo me paso A despedir Y sin artes Desiarte Una excelente semana Y no olvides Suscribirte Y dejar tu poderosísimo Like Que eso me ayuda A mi bastante Así que Pues nada pandilla Nos vemos En el siguiente video Sale bye Esta toma es medio rara No estamos probando Nuevos lugares Para grabar Pero bueno Ahí se está viendo Mediante otras cosas ¿No? Así que bye